Juan Carlos Ocampo y María Luisa Acosta, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. Juan Carlos, el pasado 11 de marzo la comunidad indígena Mayagna-Wilú sufrió un ataque de aproximadamente 60 personas no indígenas fuertemente armadas y dejaron como resultado 5 comuneros mayagnas asesinados. ¿Qué información tienen de esta masacre y quiénes fueron los perpetradores? Una vez más, familias indígenas sufren la violencia armada de colonos que atacan comunidades y atacan a familias y en este caso incluso han quemado las casas de los comunitarios. Pues como sabemos, el principal responsable para llevar a cabo investigaciones y poder dar a conocer a las comunidades, pero también al país de lo que ha pasado es el estado de Nicaragua. Sin embargo, hasta estas alturas no hay ninguna comunicación oficial, ya más de un mes y no sabemos exactamente quiénes fueron los que han llevado a cabo eso. Sin embargo, las comunidades y las familias pues responsabilizan a bandas armadas que están operando en esa zona. En concreto hablan de una persona llamada Ariel Castro, que al parecer también ha tenido algún nivel de responsabilidad con las masacres de Kiwakumbay y los ataques a la comunidad de Alal y también todo lo que tiene que ver con la persecución y la zozobra pues que ha habido a las familias en esas comunidades que los han estado intimidando y amenazando y en algunos casos incluso han habido secuestros en esa zona, porque hablamos del territorio de Mayana Saunías, en el corazón de la reserva de Oaxaguay. Un dato importante a tener en cuenta es que Ariel Castro fue detenido después de la masacre de Kiwakumbay, pero luego fue liberado por la Policía Nacional. Este ataque precisamente se suma a otros registrados contra comunidades indígenas en los últimos años. Juan Carlos, ¿hay alguna investigación oficial en curso para esclarecer los hechos? Como no hay una comunicación oficial de que lo que está haciendo es difícil saber qué nivel de investigación hay o incluso si hay una investigación. Un hecho importante es que el 24 de enero comunitarios Mayana detuvieron a 24 colonos y están en detención preventiva. Prácticamente ya se van a cumplir dos meses y no sabemos pues qué nivel de avances ha habido con esas investigaciones. Es preocupante que no haya ninguna comunicación oficial de lo que está pasando, porque eso pues una vez más deja claro que va a haber impunidad y la impunidad, lo que le dice a los colores que pueden seguir haciendo todas estas atrocidades y no van a haber consecuencias. Mandar ese mensaje es muy grave en este momento para las comunidades indígenas. María Luisa, una investigación de datos de confidencial a partir de reportes de las comunidades contabiliza 35 ataques contra territorios indígenas entre abril del 2018 y marzo de 2023 y que ha dejado un saldo de al menos 40 muertos. ¿Cuántos ataques tienen registrados ustedes? Mira, solo este año nosotros estamos alrededor de cuatro, pero es importante señalar que la situación de los ataques es permanente. No siempre hay muertos, pero permanentemente los colonos no permiten a las comunidades, a los miembros de las comunidades acceder a sus áreas de alimentación, de recolección de frutos, de pesca, de caza. Y esto está causando esa inseguridad porque los amenazan, los violan, los disparan. Esa situación ha generado la inseguridad alimentaria y el terror entre los comunitarios al punto que están desplazándose forzadamente de sus comunidades hacia otras comunidades, incluso en algún momento hacia el territorio hondureño. Entonces, la situación del terror en la que se mantienen las comunidades indígenas Miskito y Mayagna es permanente, ¿verdad? Y esto se inició en septiembre de 2015, se han realizado de manera sistemática y reiterada, no son hechos aislados y no hay un solo colono, a pesar de que las comunidades han presentado sus denuncias a la Policía Nacional con nombre, apellido y ubicación de estos colonos, no hay ninguno que esté siendo ni investigado ni haya sido juzgado. Juan Carlos, ¿qué otro tipo de incidentes y hechos de violencia se reportan desde las comunidades indígenas? María Luisa comentaba de que se trata de una violencia permanente y una escalada desde 2015. Hay violencia simbólica, hay violencia contra la producción agrícola, hay violencia contra la vida en las comunidades, hay violencia contra las actividades culturales que se lleva en el bosque, pero también hay violencia contra la vida humana y contra las comunidades mismas. Pero todos los años son miles y miles de hectáreas que están siendo invadidas. En la época del gobierno del ingeniero, la tasa de deforestación en Nicaragua andaba como en 70 mil hectáreas por año, según algunos centros de investigación como Niclapán o el centro Jumbo. Desde el 2010 para acá, esa tasa de deforestación prácticamente se ha duplicado, anda aproximadamente en 150 mil hectáreas por año. Y toda esa área que está siendo invadida, ¿dónde está? Está precisamente en la Reserva de Indio Mayí, en la Reserva de Bozahua y en los territorios indígenas. Entonces, la invasión supone la destrucción de los bosques, la destrucción de las comunidades. Nosotros llamamos como madres la eliminación de nichos ecológicos, de espacios que tienen importancia cultural, pero también importancia ambiental. Y es un proceso continuo que va avanzando. ¿Por qué están ocurriendo hoy en día la violencia contra las comunidades? Porque prácticamente las áreas de reserva, las áreas boscosas que las comunidades conservaban, ya fueron tomadas. Entonces, ahora están llegando a las áreas de cultivo. Y normalmente ocurre más violencia en esta época, porque son las épocas de preparación de suelo. Y los colonos lo que están haciendo es expandiendo sus áreas de potrero. Bueno, desafortunadamente, las comunidades donde hay asesinatos, donde hay quema de comunidades, son aquellas que están resistiendo más fuertemente contra las invasiones. El hecho de que muchas comunidades estén movilizadas, no quiere decir que no están bajo la presión de la violencia que están ejerciendo los colonos. Y hay comunidades donde incluso la gente tiene miedo a hablar entre ellos y organizarse, porque los colonos tienen base social, tienen gente que les están informando de quienes están contra ellos. Por todos los medios, que pueda dejar claro que las comunidades indígenas tienen derechos consagrados en la constitución política y que deben de ser respetados. 15 de los 35 ataques contabilizados por Confidencial desde 2018 ocurrieron en 2020. El ejercicio de esa violencia que vos estás describiendo, Juan Carlos, ¿qué impacto está teniendo en las comunidades indígenas? Hay impacto a varios niveles. Primero, que ha cambiado prácticamente el sentido de vida en la comunidad. Ahora la gente está bajo incertidumbre. Hay mucho temor de lo que pueda pasar. Saben que las condiciones pueden cambiar de un momento para otro, porque obviamente los colonos andan en el monte y nunca sabes cuándo te los vas a encontrar. Si los padres de familia o los familiares van al monte, muchas veces las mujeres y los niños y las niñas, por ejemplo, no pueden ir a los ríos, a lavarropa, a pescar, o incluso antes las mujeres era normal que fueran a las parcelas de tubérculos a traer yuca o plátano para la alimentación familiar. Ese tipo de cosas no se pueden hacer porque existe el riesgo del encuentro con colonos y pueden secuestrarlas, pueden violarlas y por peores cosas. Pero también la seguridad alimentaria está muy crítica. La caza era muy importante para la diversidad de la dieta, o sea, la carne animal era parte fundamental de una dieta nutritiva, saludable, y hoy en día eso no existe. Entonces, la base de lo poco que la gente tiene acceso son básicamente carbohidratos con tubérculos, bananos, y en eso en algunas comunidades donde la gente tiene esa posibilidad todavía de acceder, pero en muchos lugares la gente no tiene ni acceso a eso. Entonces, me decían unos líderes esta semana, prácticamente dicen, ahora sí podemos hablar de pobreza en nuestras comunidades. Y paralelo a eso es muy importante tener en cuenta la destrucción de los bosques, porque eso va a aumentar los efectos que tiene el cambio del clima, las inundaciones van a ser más grandes, los cambios en la precipitación van a también ser más evidentes, y eso pues complica la recuperación de los bosques a largo plazo, en caso que las comunidades puedan ejercer control en muchas áreas que hoy están invadidas. Entonces, es una situación muy, muy preocupante, impacta la vida política, la vida social, la vida económica, la organización, la producción, y también las perspectivas de vida en las comunidades. Y eso está provocando el desplazamiento forzado o el exilio de comunitarios. María Luisa, ¿tienen información de desplazados como consecuencia del cambio climático o de la violencia que ejercen los colonos en esa zona? Sí, estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, porque no es una cosa que pasó hace meses y no vuelve a pasar, sino que sistemáticamente estas comunidades están siendo atacadas desde el 2015. Toda esta situación hace que las comunidades, las mujeres, los niños, los ancianos, vivan en permanente terror y tengan que huir hacia el bosque y quedarse ahí varios días. Los hombres, la mayoría de las veces, son los hombres los que son heridos y muertos, asesinados. Pero no solamente los hombres asesinados, sino que los que quedan parapléjicos, los que quedan sin un brazo, sin un dedo, sin un pie. Y son personas que viven de la tierra, que necesitan su fuerza física para trabajar. Hay decenas de personas que están con esas secuelas permanentes en las comunidades. Entonces estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, porque son crímenes que ofenden a toda la humanidad. Son graves violaciones a los derechos humanos que pueden ser caracterizadas como persecución o hasta genocidio y no prescriben. Además que son el Estado, si bien es cierto, no se ha aprobado que sea el Ejército el que está causando esto, a pesar de que los comunitarios describen a estas personas como con ropa de camuflaje, con botas militares, con guapitoques, con armas de guerra. El simple hecho de que el Estado no los haya protegido, que el Estado no haya investigado, que el Estado no haya judicializado a estas personas, genera una responsabilidad en el Estado, una responsabilidad por omisión a la falta de protección de estos pueblos. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno ante las denuncias internacionales? En la Corte IDH, por ejemplo, que han realizado comunidades indígenas víctimas de esos hechos de violencia, ¿qué impacto está teniendo este clima de impunidad en la vida de esas comunidades? Desafortunadamente, a pesar de que el sistema interamericano de protección de los derechos humanos formado por la Comisión y la Corte han emitido medidas de protección con alrededor de 15 comunidades indígenas, Vizquitu y Mayagna, el Estado, cuando se ha presentado a estas instituciones, ha dicho que no es cierto, que esto no está ocurriendo. Y bueno, si el Estado dice que no está ocurriendo, mucho menos ha tomado las medidas necesarias, como son la investigación, ¿verdad?, la investigación de estas situaciones, que es su obligación, primero, proteger a estos pueblos, segundo, investigar estas situaciones y judicializar a los responsables. Juan Carlos, ¿qué alternativas tienen frente a la violencia, frente a esa violencia y cuáles son sus demandas? Pues la demanda más importante, la principal, que las comunidades llevan más de una década demandando y planteando es el saneamiento de los territorios. Y el saneamiento de los territorios supone judicializar a todos los responsables de las invasiones, pero también de violaciones de derechos humanos a personas y a comunidades y a familias. Esa es una de las primeras demandas. Y otra demanda importante es que se deje de imponer autoridades, se deje de imponer simpatizantes del Frente Sandinista como autoridades que son los principales promotores de las invasiones, son los que los avalan, son los que agarran dinero, venden y eso está socavando la autonomía de las comunidades, pero también debilita la resistencia cultural que las comunidades históricamente han tenido contra distintas amenazas, entre esas la invasión de tierra. La otra demanda importante es que el Estado deje de invisibilizar y negar el problema de las invasiones conectivas a nivel internacional y a nivel nacional. El Estado, siempre que hay un conflicto, dice que se debe a rencillas personales, ajustes de cuentas y niega el problema estructural de fondo, que es la impunidad, que es un modelo económico extractivista que no respeta la vida. Y entonces, en ese sentido, desde las comunidades también exigimos que se reconozca el problema real que existe en las comunidades. Y por otro lado, importante, importante, es que paralelo al avance de las invasiones, también se puedan llevar a cabo procesos de compensación y de no repetición, pero culturalmente apropiados. Esto es sumamente importante porque para nosotros las comunidades no es el pago por la vida de una persona o por miles de hectáreas deforestadas. Lo que importa, lo que importa en este momento es que los responsables sean judicializados, pero que las comunidades recuperen sus bosques, recuperen sus territorios y que esos territorios puedan nuevamente regenerarse. Sabemos que no van a regenerarse a las condiciones naturales previas a las invasiones, pero al menos los bosques se pueden recuperar, la biodiversidad puede volver a restablecerse y las comunidades puedan llevar a cabo su vida de acuerdo a su cultura. El territorio y los bosques son fundamentales para la cultura de las comunidades indígenas, pero también son fundamentales para un proyecto político propio, a nivel político, a nivel económico, a nivel social de las comunidades indígenas.